Entonces, si ustedes tienen también dudas, si ustedes dicen, hombre, yo tampoco sé si donar sangre, eso duele, no duele, inmediatamente nos pueden llamar y pues vamos a conversar de ese tema. Hagámosla pasar de una vez. Sí, por eso hoy nos está acompañando Ruth Elena Mosquera, líder del Banco de Sangre del Hospital General de Medellín. Perfecto, Ruth. Ruth, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida, pase por acá, ¿cómo le va? Venga, siéntese, ¿cómo estás, doña Ruth? Bienvenida, ¿cómo vas? Muchas gracias. No le hemos tenido cafecito aquí porque todavía no hemos hecho el café, pero ya lo vamos a hacer en un momentico, no se preocupe. Bueno, esperemos, esperemos. Ruth, antes de empezar, hablar sobre esta jornada de donación de sangre, ¿le gusta tomar el algo? Ah, sí, claro. ¿Y qué tomas en el algo? En el algo, generalmente es un cafecito, pero puede ser también un yogur con cereal, algo también que le aguante un poquito el hambre. Delicioso. Que mantenga ahí un poquito. Que mantenga un poquito, sí. Perfecto. O una aromática con galletitas. Usted no va a responder hoy muchísimas dudas, Ruth. Bueno. Una de ellas es el tema de quiénes pueden donar sangre. Yo pienso que es uno de los más importantes porque nadie va a poner en duda la importancia de donar sangre. Eso sí es una cosa que no vamos a discutir. Bueno, cuando me preguntas quién es el que tenga la voluntad de hacerlo, o sea, cualquiera, no es verdad, sino que hay una serie de requisitos que deben tenerse en cuenta cuando uno va a donar sangre. Realmente los bancos de sangre necesitan cualquier tipo de sangre, porque de la sangre no solamente se obtienen los glóbulos rojos como tal, sino también el plasma, un componente que se llama crío precipitado, las plaquetas, que ya el médico decide a quién se le pone qué componente sanguíneo. No es que a mí me saquen sangre y esa sangre automáticamente vaya por la persona, sino que ya pueden hacer muchas cosas. Eso es sangre total. Antes se colocaba sangre total, pero ahora se utilizan los componentes sanguíneos de la sangre, que son cuatro, como les nombré. Entonces es para, porque uno no todo el tiempo necesita la sangre total, puede solo necesitar plasma o glóbulos rojos o plaquetas. O sea, de una donada, varias personas se benefician. Varias personas se benefician. Por eso, Ruth, es que muchas veces uno ve en redes sociales que las personas dicen como necesito sangre para un familiar que está enfermo en X clínica, X hospital, y dicen un tipo de sangre, o positivo o negativo. Pero si yo no tengo ese tipo de sangre, aún así puedo ir y hacer esa donación. Sí, claro. O sea, porque en cualquier momento se puede necesitar el grupo sanguíneo que tú tienes y no tiene que esperar a que sea tu familiar el que lo necesite. Tú quieres donar, hazlo para cualquier persona, porque, por ejemplo, aparte de que puede servir para cuatro, tu componente sanguíneo, la sangre total puede servir para cuatro personas que necesiten diferentes componentes. Si vamos a hablar, por ejemplo, de un recién nacido, él no necesita toda una unidad de sangre, que son más o menos 200 o 250 mililitros, sino necesita 20 mililitros. Es un poquito como una jeringa, es lo que necesitan, o menos, inclusive. Entonces, de una unidad, de una unidad de glóbulos rojos, puedes darle a cinco neonatos, por ejemplo, o más. Bueno, permítame, vamos a recibir a Marta, que está con nosotros, para que sigamos hablando de ese tema tan importante, y que nos cuente los tatuados, a ver si podemos o no podemos. Martica, hola, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y tú cómo vas? Bien, gracias. Bueno, ¿ya donaste sangre? ¿Cuándo fue la última vez que donaste sangre? No, yo no recuerdo haber nunca donado sangre. Ah, bueno, ya vas a empezar. ¿Y por qué no lo has hecho? No, 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 no sé por qué, no, se me ocurrió, pero sí. Bueno, ya vas a ver cómo es de beneficioso donar sangre. Bueno, ¿de dónde nos estás viendo? De Itagüí. ¿Y ya tomaste el algono? Sí, ya voy, ya puse a hacer el cafecito, que no me falta. ¿Cabellito con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con pancito? Con pancito, galleta, lo que tenga por ahí a la mano, tortada, a ver con leche. Perfecto. ¿Tienes hijos pequeños, nietos, vecinos, primitos? Cuente a ver. Tengo nietos pequeños. Ah, perfecto. Entonces, no, no vaya a colgar. Ahí le van a tomar los datos para que se lleve una vez uno de nuestros libros que estamos regalando hoy a propósito del Día del Libro Infantil. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, gracias. Gracias. Doña Ruth, los tatuados. ¿Qué hacemos con los tatuados? Que ya es la gran mayoría de personas. La gran mayoría. De mejorarla. Entonces, es para evitar que lleve alguna enfermedad. Porque, pues, digamos, como no todo el mundo sabemos en dónde te hiciste el tatuaje. Sí, claro. Si utilizaron agujas estériles, ese tipo de cosas. Entonces, la norma nos dice que debemos diferir a las personas por seis meses. Ah, al menos. Sí, seis meses. Después de eso ya puedes donar. Sí, claro. Y, por ejemplo, con el tema del peso, muchas personas piensan que si eres muy flaco o muy flaca no lo puedes hacer. Cuéntanos cómo se maneja ese tema. Bueno, la idea de los bancos de sangre no solamente es cuidar, pues, obtener los componentes para las personas que lo necesiten. También cuidamos a los donantes. Entonces, digamos, en ese cuidado va que el requisito mínimo para donar sangre es tener más de 50 kilos. Porque la persona se puede marear, no tiene de pronto sangre suficiente o puede tener una hemoglobina suficiente para donar. Pero el peso no llena los requisitos mínimos que piden. No es la norma aquí en Colombia, es internacional. Es mundial. La Organización Mundial de la Salud determina esos parámetros. Entonces, nosotros nos regimos a eso. Yo que me mareo boleando un poncho, yo me mareo en un bus de aquí hasta el Parque de Río, ¿cuál es la mejor recomendación? Si yo digo, bueno, mañana va a donar. Entonces, ¿desayuno o no desayuno? O en la mañana, después de hacer ejercicio, ¿cómo es la cosa? Normalmente la gente cree que tiene que ir en ayunas. Porque, por ejemplo, si uno va a hacerse unos exámenes de sangre, obviamente tiene que ir en ayunas. Porque después los parámetros que se comparan son de personas que han estado en ayunas. Pero en bancos de sangre no se necesita estar en ayuno, al contrario. Es bueno que cuando vayas a donar sangre hayas desayunado. Si vas por la mañana, si va ya después de las 10, digamos, que hayas tomado el algo, es verdad, bien importante. O almorzado, si va a donar por la tarde o a la media tarde, también puede comer algo. Ruth, ahorita nos contabas que es muy importante que la sangre del donante esté libre de enfermedades, libre de gérmenes. Una vez analizan esa sangre que donaron y si encuentran alguna enfermedad, ¿ustedes le avisan al donante? Claro. Esa es también la norma colombiana. Nos exige que nosotros asesoremos al donante. Porque el donante no puede quedar sueltico por ahí con, digamos, que tenía una hepatitis C, por decir algo. No, se lo llama al donante y se le explica. Mira, entre todas las pruebas que se hizo, igualmente el donante sabe de antemano que se le van a hacer una serie de exámenes. Pero la gente a veces piensa que es que el banco de sangre es para hacer un diagnóstico. Nosotros no tenemos esa, o sea, el diagnóstico ya lo hace la EPS. Cuando asesoramos al donante le decimos, por decir algo, te dio positivo, que puede ser que tenga el virus, pero simplemente a veces es que da positivo, pero no tiene la hepatitis. Entonces, ¿qué hacemos? Le explicamos al donante que dio positivo para hepatitis C, por ejemplo, que no puede volver a donar. Porque nosotros en Colombia estamos bastante adelantados porque nos comunicamos a través de la red nacional de bancos de sangre. Ah, no me diga eso. Qué buena noticia. Entonces, ¿qué pasa? Ese donante, ya cuando va a acercarse a otro banco de sangre, lo consulta en la página que se llama Sistema de Hemovigilancia, CIEVI, y ahí le dice a uno, este donante, por ejemplo, donó hace dos semanas, todavía no puede donar, no cumple el tiempo, o tiene un marcador positivo. Cuando les hablo de marcador, es un marcador serológico de una enfermedad que de pronto haya tenido el donante. Doña Ruth, uno puede, ojo, no sé si voy a decir una burrada aquí, usted me corrige, que no solamente se puede donar sangre, sino plasma. Sí. ¿Pero cómo es eso? ¿Uno tiene una vena diferente para el plasma o cómo es la cosa? No, no, no. Lo que pasa es que hay máquinas. Ya, digamos, la tecnología está tan especializada. Por ejemplo, en los bancos de sangre nosotros recibimos sangre total, pero hay personas que donan solamente plaquetas. Plaquetas. Plasma casi, digamos, cuando hay un tratamiento, si se le quita el plasma a la persona, se llama un procedimiento de plasmaféresis, pero es más terapéutico para un paciente, no para donación. Aunque, por ejemplo, con el tema de COVID, decían que el plasma de personas que hayan sufrido con COVID podía ser terapéutico para otras personas. ¡Wow! ¡Claro! Y la idea era esa, recolectar en máquinas de aféresis mucho plasma, solo plasma. Entonces, sí, realmente se puede donar solo plaquetas, por ejemplo, porque antes, digamos, las plaquetas tienen una concentración, una sola unidad por cada donante. Antes se necesitaban para una dosis terapéutica de un paciente seis donantes, para tener seis unidades de plaquetas. Y ya no, ya... Ahora, con el procedimiento que se llama plaquetas féresis, un solo donante se puede obtener la unidad de seis donantes. Ah, bueno, qué maravilla. Ruth, te cuento que tenemos una llamada, nos está llamando María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Ya tomaste el algo? No, ya casi. Esto es un chocolatico muy rico con los pan de quesito. ¡Qué delicia! Ay, ¿pero pan de quesito es porque el tamaño es chiquitico o por delicioso? Porque una vez dices, tengo un pan de quesito, pero es de esos así gigantes de yarumal. Sí, sí, hay así, déjese, qué rico. María, ¿cuándo fue la última vez que donaste sangre? Yo hace ya varios años. Ok. Porque ya en este momento no le he donado, porque he tenido problemas, enfermedades de base, como decir, el azúcar. Entonces, no me he atrevido, no he donado nada. Ah, bueno, ya le vamos a preguntar aquí. Pero ya le vamos a preguntar aquí, doña Ruth, ¿qué hacemos en esos casos? Si tenemos mucha azúquita ahí, ¿cómo funciona? ¿Tienes nietos, hijos? Tengo un nietecito. Perfecto. Entonces, quédense ahí en la línea, porque ya le vamos a tomar el dato, te llevas uno de los libros hoy del libro infantil. ¿Listo? Ah, qué rico. Estoy feliz. Muchísimas gracias. María, a ti. Muchísimas gracias. Bueno, si a mí me dicen, usted está subiendo el azúcar, ¿puedo donar? ¿No puedo? ¿Cómo funciona ya eso? Pues realmente no puedo donar si es un tipo de diabetes. Hay varios tipos de diabetes. Pero aquella diabetes que está tratada, preferiblemente que no donen las personas. Ruth, muchas veces las personas no donan sangre porque les da miedo lo que pueden sentir en el momento o después de. Cuéntanos uno que siente, yo nunca he donado sangre, uno que siente después de donar. ¿Qué? Satisfacción. ¿No trabamos una agujita para que hagamos de una vez el trabajo aquí con la niña en una agujita? Bueno, lo que pasa es que siempre a las personas les da un poco de susto por el chuzón. Primero hay que hacerle un examen que se llama hemoglobina, pues es un puñoncito muy pequeño para hacer ese análisis, porque tiene que tener una hemoglobina que esté en los parámetros normales, digamoslo así. Para mujeres hay un rango y para hombres otro rango. Pero también les da miedo de la aguja porque tiene un calibre bastante grande. Es grandecita, asusta. Yo creo que lo mejor ahí para que lo hagas muy pronto, ahorita de pronto bajamos aquí, es que no mires la aguja. A veces el no mirar es una muy buena opción. Sí, obviamente duele el pinchazo, digámoslo así, porque después ya precisamente es gruesa la aguja para que no se demore tanto la donación. Una donación de sangre total debe durar no más de 10 minutos. Entonces eso hay que controlarlo por muchas razones, por calidad también de la sangre que se obtiene. Entonces sí, claro, obviamente duele, pero digamos, ustedes no saben la enfermedad de una persona duele, no solamente a esa persona, sino le duele a toda la familia. Entonces sí, uno como hacer como un esfuerzo como para donar, obviamente le da susto a las personas, pero después de que pasa eso, el personal de los bancos de sangre está bastante entrenado en manejar a las personas, en darle las recomendaciones. Entonces tú después de que acabas de donar no te paras ahí mismo. Es que como a veces uno se levanta y le da un mareo. Sí, sí, claro. Entonces si ha donado también hay que reposar unos 10 minuticos. Además le dan a uno una galletita, le dan un refrigerio. Una cosita sin refrigerio. Yo a veces voy solo por el refrigerio. Por el juguito. No, 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 mentira, no, tampoco, tampoco. No, no. Bueno, nos ha estado acompañando hoy precisamente Ruth Elena Mosquera, ella es líder del Banco de Sangre del Hospital General de Medellín. Doña Ruth, ¿alguna línea, alguna información para los que digan, venga, yo acabo de ver esto, entomándole algo, quiero donar, ¿a dónde voy? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes, a Telemedellín, porque a través de eso la gente se entera de la necesidad que tienen todos los bancos de sangre. Yo no voy a hablar solamente del Banco de Sangre del Hospital General, porque aquí en Antioquia lo bonito es que hay una red, una red departamental que nos apoyamos mucho. Es decir, tenemos un WhatsApp que, digamos, si alguien tiene necesidad de plaquetas, porque tiene un paciente y no lo tienen en este momento, si otro banco de sangre lo tiene disponible, te lo presta. Entonces, hacemos eso como red de sangre. Entonces, yo lo que les quiero es decir es que vayan al banco de sangre que les quede más cerca. Yo entiendo que hay muchos bancos de sangre ubicados en distintas partes de Medellín y obviamente también tenemos aquí en Antioquia, en Apartado, en Río Negro, bancos de sangre donde les quede cerca. Y también hay muchas jornadas de donación itinerante, como la que tenemos hoy en nuestro canal. Exactamente. Entonces, hay bancos de sangre que tienen sedes para solamente donar sangre o hay también unidades móviles como la que tenemos nosotros. O, por ejemplo, cuando en un espacio público donde no podemos entrar el carro, lo hacemos en una carpa. Ah, perfecto. Por ejemplo, en las estaciones del metro. O ahí al lado del Cotejer, que también lo hemos visto muchas veces al lado del Cotejer. Sí, 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 muchas veces ahí. Entonces, pedimos ese espacio para nosotros poder hacer campañas de donación. Y la verdad que los invito a donar en el banco de sangre que les quede más cerquita. Doña Ruth, antes de que se nos vaya, hay mucha gente que tiene una sangre que creo que es muy escasa. Ya usted nos dirá cuál. Y hay una sangre también, hay un tipo de sangre que le sirve a todo mundo. ¿Cuáles son esas dos? Porque la gente puede mirar la sedo y decir, uy, venga, yo soy de esos. Venga, yo voy de una vez, hago esta vuelta de una vez. Bueno, como les dije al comienzo, todos los grupos sanguíneos son muy importantes. Todos funcionan, pero hay unos, pues. Sí. El que más escaso es, digámoslo así, es el lo negativo. No tanto porque, porque el lo negativo les sirve a cualquiera. El lo negativo les sirve, es el dador universal, universal realmente. Pero, digamos, el lo negativo se utiliza para las maternas. En el hospital los utilizamos para todos los niños hasta los seis meses, le ponemos o negativo para que, pues, darle más seguridad a la transfusión sanguínea. Ese es el más escaso. Pero si vamos a, ahorita precisamente tenemos una paciente que es grupo sanguíneo AB. Y es muy poquita también la gente que tiene ese grupo sanguíneo. Obviamente, digamos que si tú eres AB, se llama que es el receptor universal. ¿Puede recibir cualquiera? Cualquiera, sí. Ah, pero qué maravilla eso. Entonces, pero, por ejemplo, si de ese grupo sanguíneo AB se necesita plasma, es muy escaso, porque también hay muy poquita gente que es de ese grupo sanguíneo. Y digamos que en términos generales, el dador universal es el lo positivo, porque el lo positivo les sirve a todo el mundo. Perfecto. Yo soy yo positivo. Sí. Y tú. Yo les cuento después de la pausa. Ah, ah, ah. Porque me toca mirar en la billetera, no me acuerdo la ruta. Ruth, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Qué información tan valiosa. La invitación está abierta a todos los televidentes para que se acerquen a los bancos de sangre, para que se acerquen a estas jornadas itinerantes, porque donar sangre salva vidas. Así es.